Mientras tanto en el Deportivo Guadalajara continúan una semana más líderes de ese grupo 18 de Tercera Ref y uno de los secretos en el éxito del equipo está en la portería que se encarga de cuidar y de preparar Carlos Expósito. Carlos me imagino que más que satisfecho con ser el grupo menos goleado de Tercera. Sí, estamos contentos, el rendimiento de los porteros de los dos está siendo alto y bueno en general del equipo porque al final no solo trabajamos con el portero sino que trabajamos con toda la línea defensiva y necesitamos de la ayuda de los otros 10 jugadores. Al final el portero hace un trabajo, es el último defensor pero necesita de la ayuda de sus compañeros. Si veis los partidos en principio nos están ayudando bastante y parte del éxito que tenemos en la línea defensiva y la parte de atrás es en general del equipo y luego el portero que ellos están acertando normalmente en las acciones que estamos haciendo. En los últimos tres partidos hemos recibido un gol en cada partido que nos ha empeorado los números que llevábamos que eran bastante buenos pero bueno, solo hemos recibido un día más de un gol que fue el día de Telichescas y a partir de ahí pues normalmente o hemos dejado la portería a cero o solo hemos encajado un gol. Me imagino que más que satisfecho con estos resultados. Sí, sí, claro. Uno va primero, siempre se quiere mejorar, siempre se quiere evolucionar. De hecho ha habido goles que creo que podíamos haber andado un poquito mejor pero bueno, en principio y en líneas generales bastante contentos con ellos. ¿Y cómo se hace para estar cuidando este trabajo en la portería y este trabajo también continuo con estos dos porteros, con Manolo y con Álex Herrero? Sí, bueno, normalmente si venís a los entrenamientos veréis lo que hacemos en campo y eso pero ellos llevan un trabajo condicional fuera que no tiene nada que ver con lo que veis en el campo, ¿vale? Entonces es una constante evolución durante todos los días. Ellos ahora terminan el entrenamiento, normalmente van al gimnasio, tienen un trabajo cada uno individualizado, ¿qué tienen que hacer? Bueno, le dan reporter, los estoy yo viendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es muy largo. Luego esta tarde ellos tendrán vídeos de los entrenamientos, de lo que han hecho bien, de lo que han hecho mal o lo que tenemos que enfatizar para los siguientes partidos y bueno, lo que te digo, es buscar una evolución constante, ¿vale? Nosotros entramos de manera diferente, si habéis visto los entrenamientos al final lo que yo quiero e intento hacerles es transmitirles conocimientos, ¿vale? La idea de esta metodología viene de Joan Miret, que está en Japón, en Urawa Red, es un equipo de plena división, ¿vale? Y entonces la idea es transmitirle al portero esos conocimientos, que les den conocimientos técnicos y tácticos para que ellos entiendan que si no conocen la técnica, si no hacen bien la técnica, si no realizan bien la técnica, no pueden jugar de porteros, ¿vale? Entonces un poco en ese sentido es a donde vamos encaminados y donde creo que de momento vamos bien, ¿vale? ¿Y en función de qué? ¿Se elige al portero que va a estar disputando el partido? Porque, bueno, es uno de los jugadores que no se suelen cambiar, pero en el caso del Deportivo Guadalajara hemos visto cómo ha habido algún cambio en la portería, a qué se ha debido y cómo se ha hecho ese cambio. A ver, en principio lo normal es que no cambiemos igual que los demás, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos un portero que es mayor, ¿vale? Tenemos que cuidarlo, de hecho, al principio de temporada vino con una serie de problemas de la anterior temporada por no poder trabajar con él en ese sentido, darle a veces descanso. Llevamos 22 partidos, Álex ha jugado 5 y Manolo ha jugado al resto, ¿vale? Entonces la gente no sabe por qué se le cambia, pero a veces es por pequeñas lesiones, pequeños problemas, tuvo un golpe en el codo, bueno, pues cosas que durante el día a día van pasando y no sabemos, ¿vale? Lo normal es que jugara igual, ¿vale? También es cierto que Álex, la evolución que ha sufrido Álex creo que es buena y creo que se merece eso que haya jugado a veces y que haya tenido sus minutos y sus momentos, ¿vale? Como he hecho en Azuqueca, pues fue uno de los más importantes del equipo para conseguir la victoria 2-0. ¿Y cómo llevan ellos esta competencia interna dentro del equipo? No, muy bien, muy bien. Al final, tanto Álex como Manolo, entre ellos serían fenomenal. A mí me gusta trabajar con un ambiente distendido de trabajo, creo que se puede enseñar cosas mejor en ese ambiente bueno y distendido, ¿vale? Pero sí que creo que un gran segundo portero hace un gran primer portero y creo que el trabajo de Álex en ese sentido es fundamental. Yo creo que Manolo está haciendo una buena temporada y creo que está haciendo una de sus mejores temporadas de su vida deportiva, que ha sido larga. Y creo que Álex, los partidos que ha jugado desde el primer partido al último partido que jugamos esta semana, este domingo en Almanza, creo que ha mejorado muchísimo y yo estoy contento con los dos. Con Manolo ya habéis estado trabajando la temporada pasada, Álex ha llegado al equipo esta temporada. ¿Cómo ha sido el tener que adaptar la dinámica de trabajo al segundo portero? ¿Cómo se ha ido adaptando? ¿Cómo ha sido este trabajo? A ver, yo trabajo para los porteros, ¿vale? Al final, el trabajo que tiene Gonzalo, por ejemplo, para mí es muy complicado. Tiene que entrenar a 25 personas y para mí entrenar a un grupo grande es muy, muy difícil. Me parece que es un trabajo complicadísimo. Sin embargo, yo tengo dos personas, Álex, Manolo, Javi, que nos viene a ayudar del Promesas. Entonces, entrenar a tres personas es muy sencillo, ¿vale? Los movimientos están estipulados, el tema táctico está muy claro con el resto del equipo. Entonces, es muy sencillo. Álex es un tío, además, trabajador al máximo, un carácter siempre alegre. Pues yo creo que ha sido muy sencillo. Manolo es un poco más, bueno, más mayor, más serio en ese sentido. Pero igual, se llevan a las maravillas y si veis partidos, cuando ha jugado uno, le han metido un gol, el otro ha saltado enfadado porque le han metido gol o al revés. O el primero que ha saltado cuando ha hecho una parada al otro ha sido el que está en el banquillo. Es que no tengo palabras para decir, es que es increíble. El ambiente es increíble. ¿Y cómo se trabaja el hecho de trabajar con estas dos personas en la portería y con el resto del equipo? Bueno, a ver, tenemos reuniones normalmente semanales con todo el cuerpo técnico. Bueno, anteriormente en la pretemporada hemos visto lo que queríamos. Yo sé lo que quiere el míster a la hora de salida a balón en temas defensivos y a partir de ahí trabajamos. Tenemos unas estructuras, unos mecanismos y a partir de ahí se trabaja, ¿vale? Entonces yo necesito unas cosas para que el portero desarrolle su actividad, ¿vale? Que sea un portero que domine el área y bueno, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Evidentemente lo he dicho, Manolo lleva un año con esta metodología. Él va como siempre es más avanzado en ese sentido, pero al final Alex está respondiendo a las mil maravillas. Está entrenando muchísimo más a lo mejor de lo que tendría que entrenar y lo está haciendo fenomenal. De hecho, si lo veis, los porteros normalmente entrenamos antes que el equipo y luego ellos se incorporan con el equipo. Y ya por ir terminando, ¿cómo estás viendo al equipo en el trabajo que ya han hecho durante toda la temporada? Vamos primeros, creo que el trabajo es excepcional, ¿vale? Todos están ayudando, todos se animan, el vestuario es una piña, de hecho termina el entrenamiento, los estáis viendo allí ahora. Están ahí sentados, 27, gastándose bromas, hablando, ayudándose. Es que no hay ningún tipo de malas palabras. Tendremos malos momentos, porque los va a haber, pero hasta ahora pues todo ha sido fácil y sencillo con ellos, ¿vale? Muy sencillo. Precisamente a partir de ahora parece que la cosa ya se va poniendo un poco más seria. Sí, sí, claro. Al final llevamos 22 partidos, solo hemos perdido uno, somos el equipo a batir, todo el mundo nos quiere ganar, todo el mundo viene cuando viene aquí al escartín a intentar ganarnos y evidentemente cuando salimos fuera nos aprietan y nos aprietan mucho. Pero yo estoy convencido que el grupo lo va a sacar adelante seguro, seguro, segurísimo. ¿Y en tu caso cómo se vive con toda esta presión de ser uno de los equipos menos goleados y de seguir manteniendo este buen ritmo en la portería? A ver, yo no les... a ver, ¿cómo explicarte? Para mí un portero tiene muchísima presión, un portero vive en una línea muy delgada de error, problema, que es el gol, ¿vale? Entonces yo no les meto presión, yo... trabajan con una serie de movimientos, trabajan con una serie de movimientos tácticos, que os estoy diciendo, trabajan con unos movimientos finales defensivos técnicos y a partir de ahí trabajamos. Yo no... portería cero, no, eso es un... para mí eso es un error, ellos no tienen que dejar la portería cero, pero ellos lo que tienen que hacer es ponérselo difícil a los delanteros y que no les metan gol y a partir de ahí, bueno, vamos a ver, que si lo hemos hecho bien o el delantero también puede ser que acierte y nos meta gol, no hay ningún problema, ¿vale? Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido y esperemos que la portería siga igual de bien que hasta ahora. Esperemos, esperemos, seguro que sí, ¿vale? Muchísimas gracias.